Hola, ¿cómo empezamos? Una entrevista por Uriel. Una entrevista por el juego. Hola, soy el médico de Uriel. Bueno, soy de la Academy. Soy medio izquierdo. ¿Y ya? Vale. ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás encontrando? ¿Estás pasándolo bien en el viaje? Sí, ya pongo de lo bien. ¿Cómo fue el gol? ¿Cómo fue el gol de hoy? El gol fue... Me lo viví. Ahí fue el parón, me abrí hasta la banda. Y pateé. Yo pude patear mi cara, el vino. Y pude hacer otro gol. Con la ayuda de mi compañero, Cédric. Que estuvo ahí peleando conmigo. Y pude patear el salón. Hemos ganado cuatro partidos hasta ahora. El nivel de los equipos españoles. Lo ves alto, baja. Yo lo veo bien. Estamos bien jugando. Y me esperaba otra cosa de los españoles. Que juegan bastante. ¿Qué dirías a los niños en Puerto Rico? Que se ayuden a venir. De verdad que... Mira, la gente dice que no podemos llegar. Pero mira cómo nosotros estamos ganando todos los partidos. Y de verdad que pueden. Vale. ¿Esperamos para mañana un partido más difícil? Ojalá sea un partido más difícil. Pero como yo tan difícil, no quiero tan mejor. Seguiré muy bien. ¡Qué va aquí! ¡Qué va con la figura! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va!